A un mes de firmar el convenio de seguridad entre el municipio de Morelia y el gobierno del estado de Michoacán, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, explicó que hubo una disminución en los homicidios dolosos de la capital michoacana, además de más detenciones y una baja en la incidencia delictiva. Como resultado de estas acciones operativas, se han tenido los siguientes resultados, 27 personas detenidas por posesión de droga, cuatro por robo de vehículos, uno por lesiones, dos por hechos delictivos, armas cortas dos, armas largas una, tres cargadores, un cartucho, vehículos con reporte de robo 13, vehículos por hechos delictivos 11, por abandono 8, motos por reporte de robo 12, por hechos delictivos 9, por abandono 3, marihuana 217 gramos, cristal 177 gramos, dosis de cristal 48 y personas extraviadas que se han recuperado, tres personas. Adelante. Y aquí está la disminución. En abril de este año había una incidencia delictiva en homicidio doloso de 37 en Morelia y en mayo se tuvo de 26, una reducción del 30 por ciento. Aquí está el comparativo, vemos que solamente en el mes de mayo, el único día que estuvo más alto que comparado con el mes de abril fue el día 25, ahí vemos que se tuvieron cinco. En cuanto al tema de robo de vehículos, el funcionario explicó que en abril se registraron 97, en comparación con el mes de mayo que se contabilizaron solo 74 robos. Asimismo, explicó que el robo a transeúnte y a comercio disminuyó en este último mes. El robo de vehículos, en abril se tuvieron 97 eventos de este tipo y en mayo 74, lo que refleja una reducción del 21 por ciento. Siguiente, por favor. El robo a transeúnte, igualmente, 14 eventos registrados en abril de 2023 y siete eventos registrados en mayo, lo que representa una reducción del 50 por ciento. Siguiente, por favor. El robo a comercio bajó de 19 en abril a 15 en mayo, un 21 por ciento de reducción. Siguiente, en delitos de alto impacto, 293 fueron en total en el mes de abril y en el mes de mayo, un total de 262. En cuanto a la reducción general en delitos, el funcionario explicó que se tuvo un 10 por ciento menos que en el mes de abril. Todo ello a partir de la firma de convenio de seguridad, por lo que destacó que se debe seguir fortaleciendo el tema de cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Carlos García, Noti 13.